¡No te lo pierdas! Ram 1500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Arranque remoto de motor. Entrada sin llave. Gancho de remolque. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Tracción en las cuatro ruedas. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!